El fútbol internacional, una competencia donde enfrenta a varios equipos. Queremos recordarles que cualquier inquietud que tienen, fútbolpordos.com.ar es nuestra línea de mail. Que pueden participar, escribir aquellos que quieran la camiseta de Bolívar o de Stronges, las dos camisetas del fútbol boliviano que vamos a estar sorteando próximamente. El día miércoles por la noche hubo actividad en el fútbol peruano. Richard Girón nos envía el siguiente informe. La quinta jornada del torneo de apertura tuvo resultados sorpresivos. En el Cusco, Cienciano goleó en forma categórica a Universitario Deportes por cuatro tantos a uno. Juan Auris, jugando de visitante, empató con Sporting Cristal a un gol por lado. En este escenario, el Alejandro Villanueva, Alianza Lima no pudo con el Melgar. El conjunto visitante llegó sobre la hora debido al mal tiempo en la ciudad de Arequipeña. Este es el show de goles. Empezamos con el uno a uno de Atlético Minero y San Martín. Ganaba la visita por el gol de Roberto Silva. Después iba a llegar la igualdad con Jorge Leiva. Cristal y Juan Auris empataron un gol. Lobatón de tiro penal. Derrotó el arquero Martinucci. Ganaba Cristal uno a cero. Empata la visita en el Estadio San Martín ante 4.600 personas. A través de Roberto Hols en el centro de Car Fernández. Y el gol de Chispita Hols. En Cienciano derrotó Universitario 4 a 1. Ganaba el equipo visitante. Universitario con el gol de Willy Rivas. Pero todo se iba a complicar para la U con el gol de Masakatsuzawa. El japonés, el centro de Guevara. El 2 a 1, Gustavo Basalo. El disparo de William Chiroque. El balón se le escapa al arquero Fernández. Y Basalo aprovecha para anotar. El 3 a 1, Julio García. 23 del segundo tiempo para el tercero. Y por último, otra vez Basalo. En el minuto 90, centro de Basalar. Se equivoca en el rechazo para Godara. Y Basalo marcó el cuarto. Alianza Atlético perdió ante César Vallejo. 3 a 1. Muy solo Jaime Ruiz, el colombiano. Ponía en ventaja Alianza Atlético. Es la segunda derrota consecutiva del equipo local. El 1 a 1, Richard Stigarrivia al paraguayo. Centro llegó de huertas. Después Eric Torres. Marca de penal. Derrotando al arquero Rivera. Y por último, otra vez el paraguayo Richard Stigarrivia. A centro de Zúñiga. Le puso el 3 a 1 definitivo al encuentro. Boronies y Galvez empataron en un gol. Jesús Chávez para el local. Angelo Cruzado. Empata para el equipo visitante. Chávez de penal. Ahí veíamos. Llega el gol de Cruzado. Para el 1 a 1. Y por último, nos vamos a ir con el gran triunfo de Sport Ancash ante Sport Boys. 4 a 0. 2.800 personas en Guaraz. Germán Carti, el 1 a 0. Después Johnny Vegas. Sí. Tiro penal. Marcó el segundo. El arquero Johnny Vegas. Juan Carrillo, el 3 a 0. Y Fernando Hernández, el colombiano, el cuarto. Cuando le quedaban 10 minutos al partido. Marcó el 4 a 0 definitivo. Un punto prácticamente de oro. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos con el riesgo de perder los 3 puntos. No podíamos llegar. Si teníamos más problemas por el camino, ya no llegábamos. Si el avión se retrasaba media hora o 40 minutos más, no llegábamos. De hecho, que siempre lo van a venir a ver a Johnny porque es un jugador distinto a todos. El talento que hay acá en Perú. Pero yo creo que hoy la mano lo estaba matando porque cuando hablé con él le dolía todavía la mano. Y bueno, eso cuando tienes un dolor en una parte del cuerpo, te va más al dolor que en el partido. Y bueno, menos mal que le dolía un poquito porque si no nos pintaba la cara. No hay que buscar excusas. Sabía que tenía que jugar y bueno, por ahí no se puede aportar lo que esperaba. Y triste porque no se consideró unos 3 puntos. ¿Qué sientes cuando escuchas los insultos directos a tu persona al final del partido? Por ahí es un poco jodido, como se dice. Que la gente venga y critique, ¿no? Pero es normal, o sea, en todo sitio pasa esto, ¿no? Los insultos de los hinchas. Sí, pero está bien que sigan insultando porque acá la gente viene, juega al fútbol y se lleva un punto. Y esa es la mayor alegría para nosotros. Si la gente insulta, pifea o dice lo que quiera, bueno, problema de ellos. La quinta fecha del fútbol peruano es la que se disputó. Tiene Sporting Cristal como único líder con 10 puntos. 9 tiene Sport Ancash. San Martín tiene 9. 8, Coronel Bolognese y Melgar Universitario. 7, tiene César Vallejo. Cienciano tiene 6, al igual que Alianza Atlético. 5, Atlético Minero. Alianza Lima también tiene 5. 4, Juan Aurich. 2 para José Galvez y Sport Boys. La próxima fecha del fútbol de Perú. El fin de semana. Melgar, Coronel Bolognese. San Martín, Cienciano. Sport Boys. Alianza Atlético. Juan Aurich. Sport Ancash. José Galvez, Atlético Minero. y Universitario. Juega ante Sporting Cristal en el partido más trascendente de la fecha clásica. César Vallejo enfrenta a Alianza Lima. Muy bien, vamos a ir a la primera.